Se acaba de finalizar una reunión mucho más que importante para nuestra querida ciudad de Navarro. Estamos con Mateo Chillo. Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo está? Bien. ¿Se ajustan un continuo? Mejor. Bueno, conclusiones de esta reunión. El Intendente presente, la gente del Movimiento de Boivita presente y el Consejo Deliberante como intermediario, por así decirlo, de esta reunión. Bueno, eso fue un poco lo que habíamos propuesto en la reunión que habíamos tenido con el Intendente hace unos días atrás, la semana pasada más precisamente, donde hablábamos de la necesidad de empezar a resolver las cuestiones por el diálogo institucional. Tomamos un tiempo prudencial, se hizo una convocatoria, tanto ayer desde la presidencia del Consejo Deliberante como también desde nuestro bloque se presentó una nota para intentar generar esta reunión que gracias a Dios pudo llevarse a cabo. En buenos términos, con una buena predisposición de todas las partes, porque hay que rescatarlo, tanto del Departamento Ejecutivo como del AUTEP y de todos los concejales que en esta ocasión lo único que queríamos era oficiar de garantes a que el diálogo pueda desarrollarse. Y bueno, creo que hemos cumplido el objetivo, el de encarrilar o encauzar el diálogo entre diferentes partes que antes no podían dialogar por diferentes cuestiones y hoy se van de acá con un compromiso a seguir charlando un montón de cuestiones que están pendientes. Esto significa que fue una reunión muy productiva para lo que es Navarro en sí. En sí, digamos, lo que se buscó, lo que se fundamentó desde un primer momento, porque tuvimos, esto nos lleva, como bien dice Mateo, lleva unas cuantas reuniones que particularmente los bloques se reunieron también a escuchar la problemática. se planteó también en el seno de una comisión en pleno de buscar las soluciones, de buscar los carriles de diálogo y, digamos, tratar de salvar esa distancia que había de sentarse a hablar y de que pudieran intercambiar los distintos puntos, lo más importante, los distintos puntos de vista y las distintas cuestiones que había a resolver, que eso realmente no existía, como bien se había planteado en el diálogo. Bueno, nosotros, inclusive en la última reunión que tuvimos de comisión en pleno, llegamos al acuerdo de que tenía que existir esta reunión, que nosotros íbamos a moderar en sí, en cierta manera, la reunión y ser testigos de lo que se ha hablado y testigos a futuro y que figurase bajo acta, digamos, los puntos que había que considerar y la respuesta de ambas partes. Que este trabajo no termina realizándose ahora, sino se va a seguir por ahí con intervención también nuestra a futuro en distintas reuniones, como bien lo hemos planteado en un momento. O sea, aclarar que no fue un trabajo, digamos, o una realización que se hizo de un momento para otro, sino que fue pasible de varias charlas, varias reuniones, escuchar los distintos puntos de vista y, bueno, esto lo que tenía que hacer es llegar al lenzo para que se pueda generar esta instancia de diálogo. ¿Cuáles fueron algunos temas puntuales de esta reunión? Bueno, como dijo Chillo, ¿no? Se trataron todos los temas que hoy están en agenda o que la UTEPA ha puesto en agenda y lo ha hecho público a través de los medios. La situación del FIC, la situación de la tierra donde tiene la unidad productiva, el tema de los dos empleados que hoy han sido desvinculados al municipio. En cada una de esas cuestiones, también como concejales, hemos dado nuestro punto de vista, hemos sentado nuestra posición y hemos hecho las recomendaciones necesarias teniendo en cuenta la responsabilidad de la municipalidad y el hecho de proteger de alguna manera o cuidar al municipio en cuanto a responsabilidad de futura que pueda llegar a tener, ¿no? Y el costo que se puede llegar a pagar en cada una de esas cuestiones. Pero, bueno, creemos que a partir de hoy todo ha quedado bastante encaminado. Hemos pedido a las dos partes que reflexionen, que se tomen un tiempo, que a veces las heridas cuestan en cicatrizar, pero llega un momento donde cierran y donde creo que es lo que hoy nosotros intentamos lograr, es decir, buscar el medio para que puedan ir entendiéndose en determinadas cuestiones, porque en definitiva el beneficio va a ser para todos los habitantes de nuestra localidad. Pensá que nosotros lo hemos manifestado hoy, que no se puede desconocer el trabajo del movimiento Evita, del AUTEP, desde el punto de vista social, de la contención que hoy hacen, 450 familias hoy dependen de este movimiento social, el cual si no existiese, seguramente la municipalidad tendría 450 problemas nuevos y no podemos desconocer que tenemos un déficit en una cuestión de empleo que hoy en parte está saldada por el trabajo que está haciendo el movimiento Evita. Entonces, hay cuestiones que hay que parar la pelota, reflexionar, tomarse un tiempo, conversar y buscar cuál es la mejor solución en beneficio de cada uno de los aficionados de nuestra localidad y siempre protegiendo al municipio de cualquier tipo de responsabilidad que pueda llegar a tener. Creo que ha quedado un canal de diálogo abierto, creo que ya han entendido las situaciones, ojalá que en el tiempo podamos decir realmente que esta reunión fue provechosa, que los resultados sean tan giles, que se puedan ver, pero yo creo que tanto el Intendente como Daniel pudieron ver que si bien cada uno tenía parte de la razón, no la tenían toda y que van a buscar entre cada una de esas verdades, como siempre decimos, no existen verdad absoluta, existen verdades relativas, entre esas que buscan la verdad superadora, creo que si entendieron de alguna manera o si llevan a la práctica el compromiso que hoy quedó plasmado en la conversación que se dio en el Consejo Liberante, los resultados van a ser fructíferos. Esta puede ser una de las reuniones claves del Consejo Liberante, como para ser el nexo entre la gran problemática que puede haber en distintos puntos de Navarro. Sí, no es el único tema también porque venimos trabajando, digamos, a veces decimos, y por ahí no se ve, por más que estamos en receso, a veces trabajamos más durante estos momentos donde aparecen ciertas cuestiones que tenemos que resolver, que el vecino busca respuesta en algún lado, siempre termina canalizando las últimas inquietudes en el Consejo Liberante y tenemos que hacer el nexo no solamente en esto, sino en varios temas que hemos tenido que trabajar durante este tiempo y que por supuesto que entendemos que acá hay una agenda de muchos temas que tienen resoluciones por ahí que pueden llegar a ser inmediatas, que se pueden tomar desde un punto de vista intermedio. Ciertas cuestiones, por ejemplo, ciertos diálogos que no se podían realizar o había puntos opuestos, distintas miradas, por ejemplo, con las tierras, o sea, una de las cosas que se propuso y una de las cosas que, por ejemplo, voy a tomar tus palabras, Mateo, de 450, que son 450 familias, que vos lo dijiste, 450 por 4, es que se le está dando trabajo. Entonces, bueno, hay cuestiones como, por ejemplo, la cuestión de la cesión de las tierras, de que por ahí el Ejecutivo pueda gestionarla a esa cesión de las tierras e intervenir como un nexo para que se pueda hacer el pedido ante el organismo que corresponde, como por ejemplo la compra de producción, como por ejemplo el empleo y los acuerdos por parte del municipio. Son cosas que se tienen que limar, por eso una de las cuestiones que por ahí se hablaron también es que se haga una agenda de trabajo, se vaya trabajando punto por punto e ir buscando un punto de resolución a cada una de esas cuestiones, como la habilitación también del mercadito del hotel, que también es un paso, es un paso burocrático, que por ahí es de fácil, yo creo que es de fácil la resolución, poniendo voluntad de ambas partes. Entonces, son un montón de cuestiones que pueden llegar a tener una resolución en base al diálogo, que este diálogo no existía y que, por supuesto, hoy se logró y que es muy importante para el avance en todos estos temas. Yo quiero hacer una salvedad porque parece que el Consejo Deliberante, si no, empezó a trabajar ahora en esto de acercar posiciones y de intentar el diálogo y a través del diálogo solucionó un montón de cuestiones. Pero independientemente de las gestiones que han ido pasando por el Consejo Deliberante, más allá de los debates, la diferencia que pueden llegar a plantearse sobre diferentes cuestiones, por lo menos en los seis años que yo llevo acá, y vos y yo tenés, creo que ocho, diez, creo que siempre ha sido el mecanismo que hemos utilizado para intentar acercar a las partes o ir resolviendo los problemas. Lo que pasa es que probablemente fallamos en el tema de la comunicación y en definitiva a nosotros lo que más nos importa es el resultado, es decir, que los temas se vayan solucionando independientemente de la foto y la publicación, porque muchas veces... No se ve y no es muy valorado, por ejemplo, como dijo yo y yo, creemos que este es el ámbito propicio para que se dé el diálogo porque esta es la casa de los 20.000 habitantes de Navarro. Nosotros hemos ingresado hoy a la mañana, lo veníamos parando ayer, una nota acompañada de un proyecto de ordenanza, por ejemplo, para que se convoque a la sociedad rural, a productores de Navarro, al departamento ejecutivo y a los bancos de nuestra localidad para tratar el tema de lo que es la emergencia agropecuaria o la situación que está pasando en el campo. Y tratamos de hacerlo acá porque me parece que es el lugar donde vamos a acercar posición. Es decir, hay un proyecto de ordenanza presentado para declarar la emergencia, pero previo a eso le estamos pidiendo al presidente que convoque a una reunión con todas las partes para ver si es el proyecto adecuado o trabajarlo en conjunto para sacar un proyecto mucho mejor. Y así, como dijo Chillo, desde el 3 de diciembre, por lo menos nuestro bloque y ellos también, ha venido trabajando en un montón de cuestiones que, como yo digo, no pueden esperar o no saben del calendario legislativo y no pueden esperar a que nosotros volvamos a trabajar en sesiones ordinarias para darles solución. Entonces, van a haber a lo largo de todos estos meses reuniones permanentes que son pedidas por los bloques para intentar solucionar los problemas de Ocina de Navarra. Mateo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Cristiano, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes.